Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne en el cual nos vamos a estar enfrentando a un Nergigante Regio utilizando mi build de las espadas dobles del borracho, que serían estas seis cervezas de aquí, que vinieron en este festival reciente, el Festival Floral, y que bueno, no es que sean especialmente buenas, son meme y lo que es divertido es que bueno, son unas cervezas que te emborrachan y por lo tanto provocan dos estados alterados, parálisis y sueño. Además de eso, vamos a ir con el manto de impacto, con lo cual vamos a poder provocar un tercer estado alterado, que sería aturdimiento, mientras tenemos el manto de impacto equipado. También voy con el manto del boticario, ¿vale? Para aplicar más mis estados alterados. Y pues nada, vamos a enfrentarnos a Nergigante Regio, que tiene vulnerabilidad dos al sueño, dos a la parálisis y uno a la aturdimiento. Uno de los mayores retos de esta build será conseguir que no se nos pisen los estados alterados, por ejemplo, porque sería una putada, eso sería un mal gasto, ¿vale? Imagínate que justo paralizas a Nergigante y justo cuando lo has paralizado, ¡pum! También lo duermes de golpe. Pues sería una putada, porque habrías perdido esa valiosa parálisis, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no he ensayado este combate, no sé cuál es el mejor momento para ponerme el manto del boticario, cuál es el mejor para ponerme el manto de impacto. Vamos a ir un poco a ciegas, pero vamos a intentarlo, que seguro que está divertido ver cómo dormimos y paralizamos y aturdimos a Nergigante muchísimo. Así que vamos a por ello y recemos porque no muera, que bueno, eso también se dice rápido, veremos qué pasa. Vamos para allá, chicos, desearme suerte. Vale, vamos para allá. Naturalmente, como tenemos este daño de estados alterados, pues perdemos el daño elemental, cosa que hace que hagamos muy poco daño, muy pocos números, ¿vale? Eso sí, a cambio de eso aplicamos tres estados alterados, pero no vale la pena, ¿vale? Pero aparte también tenemos que tener en cuenta que no llevamos manto como el temporal, el de firmeza y estas cosas, con lo cual las supervivencias hacen más difícil, jugar fluido y esas cosas. Así que, como ya os digo, esto no es una build meta, ¿vale? Es más bien una build meme. Porque entre los mandos el daño y todo, entre los mantos el daño y todo, pues al final uno acaba rentando, a mi parecer. Pero bueno, vamos a darle caña, tíos. Lo primero, vamos a estampar aquí a Nergigante. ¿Llegas? Nice. Llegó. Vamos a quitarle munición de Slinga para estamparlo otra vez, así a lo fácil. Vamos a esperar a que nos ataque. Opa, ¿cómo me ha dado con esa patita? Venga, vamos a moverlo un poco para ahí. ¡Estampe ese señor! ¡Babum! Perfecto, vamos a reablandecerle la cabecilla para pegarle más duro ahí. Y nada, ahora ya lo primero que vamos a intentar hacer es conseguir paralizarlo. No vamos a ponernos mantos aún. Porque si no, me da que se van a interferir entre el sueño, la parálisis y todo esto. Y eso es algo que queremos evitar, naturalmente. No sé si este es perseguidor o no, este ataque. No, lo hace a Soria. Perfecto. Tiene algunos de estos ataques que te persiguen un huevo y otros que no tanto. Y la verdad es que nunca sé del todo cuáles son. ¡Uf! Perfecto, lo hemos paralizado. No lo estoy pegando en la cabeza, eso no es bonito. Perfecto, mira, justo lo dormimos. Vale, yo creo que ahora... Ahora necesitaría piedras o alguna cosa así. ¿Dónde hay piedras? Piedras, perfecto. Vale, yo creo que lo ideal... Yo creo que si lo giro hacia la derecha, lo estampo igual por aquí. Vamos a ver. Vamos a poner otro barrilete aquí por si las moscas. No quiero esta cápsula flash, gracias. No tengo claro si los he puesto bien los barriles, pero los abremos. ¡Mierda! Miremoslo. Venga, se estampa, dime que le das al barril. ¡Barril-chan! Vamos, barril-chan. ¿Cómo no? Este es el bordillo de la muerte que os digo, que con duales es una mierda, porque muchos de tus ataques acaban fallando y cosas del rollo. Vamos a intentarlo alejar de los... del bordillo este un poco. Ahora que lo pienso, veo que se le ha pasado la rabia otra vez. ¡Ah, mierda! No hay más piedra aquí. ¿Dónde hay? Mira aquí. Vamos a ver. Si yo hago así, se estampa aquí, ¿no? Yo creo que sí que lo estampo aquí. ¡Nice! Otro barril de la muerte. ¡Joder! ¡Cómo odio los bordillos! No sé si lo he dicho ya. Bueno, por lo menos... La aturdimos, pero qué bien. ¡Oh! ¡Cómo interpreta que eso es el ala, tío! ¡Ojo! Vale, creo que ahora sí que es el momento, chicos, de ponernos algún manto. Creo que me pondré el de impacto. Vamos a alejarnos del bordillo de la muerte, tíos. Pero, madre mía, qué tropello. Vale, ahora con el manto de impacto le daré en la cabeza. Gracias por hacer lo que te da la gana. Armas duales mías, preciosas. ¡Uf! Pues está muy loco, ¿eh? Cuando se pone... Cuando está arrabiado es loquísimo, tío, este bicho. Y esto, claro, si llevas el manto temporal, pues sería... Pues vale, no es mucho problema tampoco, ¿sabes? Pero no llevando mantos, o sea, llevando el de impacto es una putada. Y no sé si lo voy a poder aprovechar para estamparlo o no. Para tumbarlo o no. Porque le daré en la cabeza y no me lo está poniendo fácil. Vale. Venga, atúrdete, puto. Me ha dado, ¿cómo coño me ha dado el puto? ¡Uf! Es que es terrible, ¿eh? Cuando está arrabiado este tío. ¡Oh, se ha cansado! Este es el momento perfecto. Venga, atúrdelo. ¡Joder, qué poco le ha durado! ¡Terraco! ¡Oh, y lo aturdo justo! Perfecto, nice. Como veis, los números de daño son bajísimos. Dan casi pena. Se me acabó el manto. Vamos a ponerse el del boticario. ¡Joder! Madre, no ha aún respiro el puto. ¡Hala, cómo me ha dado ahí! ¡Hala, hala! ¡Hala, loco! Bueno, lo bueno es que ya no está arrabiado. Ahora tengo un poco de paz, pero lo voy a arrabiar enseguida porque lo voy a volver a estampar. No sé ni hasta qué punto es buena idea eso. Porque ahora mismo está más tranquilito y es más manejable. Uno, llega. Sí, vamos a estamparlo aquí. Estoy otra vez en el bordillo de la muerte. Ener gigante tiene la manía de que le gusta jugar en el bordillo este. No sé por qué. Siempre acabas metido en el bordillo. Bueno, ahora con el manto del boticario aplico estados alterados a muerte. A ver si consigo... Perfecto. Justo lo que quería. Paralizarlo de nuevo. Vuelve a estar dormido, nice. Vale, necesito otra vez piedras o algo así. Perfecto. Ahora ya no tengo barriles, pero bueno. No importa. Lo estamparemos aquí otra vez igual. Y ya está. Lo que pasa es que... Se me ha acabado el manto del boticario. Ya que poco dura. ¡Babum! Bueno, es la fiesta de los estampes esto, como veis. ¡No! Como odio los bordillos, tíos. ¿Lo he dicho? ¡Uuuh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pillo! Ven, ven. Vamos a alejarlo del bordillo de los cojones. ¡Oh, pero...! ¡Ay, me vuelve! ¡La pista me vuelve! He hecho un salto en una mierda que había por la pista. ¡Me quieren con el bordillo, tíos! ¡Burre! Vale, debería tomarme una mierda de estas de zumo de poder. Empieza a ir muy escaso. ¡Burre! ¡Tómatelo ya! Como cuesta. Deberselo. ¡Uuh! Dios mío, no me hago ahí de milagro, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uf! Putos... Putos ataques deslizantes estos, también. En las rampitas. Pues me gustaría que hubiese un comando para hacer este ataque. No que estuvieses obligado a hacerlo sin querer. ¡Madre mía! Es que ya os digo, esto... Al no llevar el manto temporal y de firmeza... Con tan el gigante se nota un huevo eso. Eso. Y el daño que hago es que es patético, tíos. ¿Cuánto voy a tardar en matar a este... ¡A este men! ¡Uf! Menos mal. Y aparte, como hago menos daño, me cuesta más romperle las púas. Y eso hace que también lo aturda menos de manera natural. Es que este combate va a ser una pesadilla, tíos. Normalmente os lo digo, no tengo ni un solo problema para acabar con el gigante. Pero jugarle con esta build realmente es una pesadilla, tíos. Al no tener los mantos contra este energigante se nota muchísimo. No tener el temporal y el de firmeza. Se nota un huevazo. Y encima le haces tan poco daño que le rompes poco los cuernos. Y eso hace que... Que al final, sí, le pego algún sueño, le pego alguna parálisis. Pero voy a tardar mucho más en dormirlo. Sus púas... Voy a tardar mucho más en aturdirlo de manera natural. A través de romperle las púas. Eso hace también... Porque hago menos daño, obviamente. Eso hace que sus púas se le endurezcan también. Y total, que es un despropósito. Por eso las builds de estados alterados como parálisis y sueño... No sirven, en verdad. Al menos para solo. En equipo, tener a alguien que lo haga... Bueno, puede estar mejor, según cómo. Pero en solo no funciona nada y el motivo es este, tíos. Al final el daño es mucho más importante. Venga, vamos a darle. Y a saber cuánto voy a tardar en matarlo, eh. Es que ni me digno a repetir el run... Ni intentarlo hacer sin morir, eh. Porque es muy complicado, realmente. Va a ser muy complicado. Gigante es un bicho difícil. Encima tampoco puedo llevar tanto... Tampoco llevo tantas... Como he de invertir en sueño y en parálisis... Tampoco llevo tantas habilidades de gestión de resistencia. Cosa que también, pues al final, lo complica. Total, chicos. Este vídeo que iba a ser un showcase de la build... Es un vídeo para decir... Oye, esta build es una mierda, tío. Pero en fin. Es peor que llevar unas armas del principio. En equipo puede estar bien, repito. Pero para solo... Es horrible. Venga, Nerji. Solo me da vida cuando lo estampo o lo tumbo, tíos. Pero es que tumbarlo de manera natural es difícil con tan poco daño. Es lo que tiene también. Obvio que tengo mis mantos disponibles otra vez. Eso está bien. Esto es tumbarlo de manera natural. Cuando le rompes algún cuerno o alguna cosa así... Es que fijaos que poco daño, tíos. 10, 20... ¿Sabes? Hago la mitad del daño del que haría con una build normal. Por eso la meta es tan importante. Sobre todo en Iceborne. Igual en World Original no era tan importante la meta. Porque... Daba igual con que jugases. Al final los matabas igual, ¿no? Pero Iceborne realmente el juego es más complicado. Y si quieres enfrentarte a los bichos más duros... La meta es importante. Y sobre todo los mantos, ¿eh? Y... No tanto la meta, ¿eh? Pero sí que... Por lo menos builds. Más o menos buenas, ¿sabes? Tendría que estarle pegando en la cabeza ahora que lo pienso. Es que en cualquier momento puedo morir, tíos. Estoy pasándolo fatal. Fatal lo estoy pasando. Si esto en vez de un manto de impacto fuese un manto temporal... Otra historia estaríamos hablando aquí. ¡Veis púas duras ya por todos lados! No le puedo hacer una mierda de daño. Y eso hace que tenga las púas endurecidas. El cabrón por todos lados. Venga, a ver si la turdo. Que tengo el manto de impacto. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Deja de mover la cabeza así, cabronazo! ¡Oh! Ahora sí que lo he aturdido con el manto de impacto. El anterior no era por impacto. Vamos a ponernos ahora el del boticario. A ver si conseguimos alguna otra parálisis. Estaría bien eso. A ver, esta build también la puedes hacer con el manto de firmeza y el del... Y el del... ¿Puedes ponerte esta misma build con el manto de firmeza y el temporal? También lo de los mantos es un poco meme, ¿sabes? Es para intentar sacar lo máximo de la build a nivel de estados alterados. Pero... Lo bien que me iría ahora mismo otro manto que no fuese este. Bueno. ¡Qué rápido es! ¡Vamos! Paralizado. Y dormido. ¿Hay piedras por aquí, visto? Mira, cápsula. Perfecto. ¡Oh! Ya lo tenemos casi muerto, ¿eh? Vamos a darle con la cápsula. ¡Vamos! Vamos a estamparlo aquí. Y... Muérete ya, cabrón. Otra vez en el bordillo, tío. ¡Cómo odio este bordillo! ¡Cómo odio este puto bordillo! Es lo puto peor. Tiene la manía de meterse siempre en él. Os lo he dicho, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Lo hemos conseguido! Tras 15 minutacos, tíos. Un combate que debería ser de... No sé, no más de 10, ¿sabes? Ya lo veis. Pues nada, ahí la build. Quería enseñarla, tíos. Pero la verdad... No me acordaba que en el gigante sin mantos es realmente complicado. Porque cuando estás rabiado te mete una presión encima que es dificilísima de soportar. Así que nada, tíos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, como siempre. Y ya nos vemos en futuros episodios. Cuídense mucho. Besitos. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!